Buenas a todos, hoy vamos a analizar uno de los nombres de máxima actualidad, el de Frank Kessier. ¡Empezamos! Bien, lo primero de todo, como cualquier análisis, puntualizar, mencionar, interpretar su mejor posición y qué posición puede desenvolupar en cualquiera de los sistemas de juego que se puedan dar a plasmar en un terreno de juego. Frank Kessier es un mediocampista, de eso no hay duda, aunque por su condición física, por su apariencia física, la gente puede tender a pensar que es un jugador muy defensivo, no lo es, de hecho, es un mediocampista que tiene una mirada más hacia adelante que hacia detrás, con lo cual su mejor posición es claramente la de interior. Interior, incluso media punta, pero es un media punta que le faltaría calidad, pero sobre todo un volante, lo que antes se llamaba un volante, un interior de recorrido, porque él necesita recorrido para poder plasmar su mejor versión. También eso en el 4-3-3, en un sistema de un mediocampo de tres. En clave Barça, evidentemente, en este triángulo sería para jugar delante, no es un jugador posicional, no es un jugador que sea para estar muchas veces parado, muchas veces actuando de manera posicional, sino que necesita estar en dinámico siempre, con lo cual cualquiera de las dos posiciones de interior, en un 4-2-3-1, un hipotético sistema donde hubieran dos mediocampistas así a diferentes alturas, incluso en paralelo, puede jugar ahí, pero sobre todo es un jugador. Es un mediocampista que la primera condición, y vamos a empezar por sus fortalezas con balón, la primera condición es que abarca mucho terreno de juego, es un jugador que es potente, que tiene despliegue, que es resistente, con lo cual llega a muchas zonas de campo. De hecho, él necesita estar siempre en movimiento, llegar a muchas zonas de campo. Él, en posicional, pierde toda su concepción futbolística, pierde sus fortalezas, pierde, está fuera de lugar, con lo cual tiene que ir siempre moviéndose por el campo, tanto con balón como sin balón, ofensiva como defensivamente, para ir las ayudas en el campo defensivo, para rondar muchas zonas de campo. Eso es lo primero que salta a la vista en el fútbol de Franquesie. Después, sus características con balón, es correcto en el pase, técnicamente está bien dotado, es mejor de lo que la gente se puede imaginar. Técnicamente sabe dar control pase, es correcto, luego tiene bastantes limitaciones que luego entraremos en lo que es aspectos intangibles del juego y también del propio juego, pero técnicamente está bien dotado. Tiene capacidad para pisar área, como decíamos antes, y además es un buen legador. Buen legador porque intuye los rechaces, tiene buen disparo, mira hacia adelante y además tiene esa potencia para poder arrancar, para poder llegar antes que su marca en cualquier de los dos costados. Ahí sí es bastante indistinto, su rendimiento no varía mucho en cualquiera de los dos costados. Así que propiedades con balón podríamos encontrar eso. Luego su golpeo, tiene buen golpeo, luego entraremos en alguna cosa que puede mejorar también de este golpeo, pero llega, golpea, así que tira eso. Una de sus características que veréis enseguida, cuando lo veis jugar, es que tira mucho de la conducción, tira mucho de la conducción de balón y cuando lo hace, cuando lo hace, acostumbra salirle bien, porque es potente en el cuerpo a cuerpo, es muy muy fuerte, tiene un tren inferior potente, pero también un tronco potente, con lo cual, y como os digo, técnicamente está dotado, así que tira a llegar. Luego, en la parte de las debilidades, de los aspectos a mejorar, vamos a mencionar este aspecto, porque a veces tirar mucho de la conducción, también esconde otras pequeñas deficiencias en el juego, no es el caso de que sí, pero tira mucho de la conducción. Y luego, es un buen regateador, no es un especialista, pero que no sorprenda a nadie cuando se le vea salir de situaciones de densidad, cuando utilice el regate para poder salir de zonas o incluso para superar. De hecho, no es un especialista, como os decía, pero el 52% de sus regates son buenos, y tiene capacidad técnica para improvisar, para hacer algún gesto técnico. Así que con balón, vemos que es un jugador, es un buen jugador, siempre todos los jugadores de élite y en los que se fija el Barça son buenos jugadores. Eso en el apartado con balón. Sin balón, es un extra. Sin balón, es alguien que sí te puede dar muchísimas cosas. Franque Sier, para empezar, es un futbolista, es un ganador de duelos. Es un futbolista que cuando hay un envite de cuerpo a cuerpo, pie con pie, en esa zona cercana, acostumbra a ganar. Es un jugador que además, lo bueno que tiene, es que es un ganador de duelos en la parte final de campo, que es donde más difícil es. De hecho, acostumbra a ganar la mitad de sus duelos. Tiene un 47% de duelos ganados en esta zona de campo, en la parte final. La cual cosa es muy alta, teniendo en cuenta de que cuando un jugador es ofensivo y cerca de su portería, a priori las posibilidades son menores cuando un jugador es defensivo. Y hay coberturas, hay ayudas, los delanteros van más sin espacio. Normalmente la zona ganada siempre la tiene el defensor o el pivote. Aquí hay más probabilidades de ganar. Él tiene un 47% en esta última zona, en estos últimos cuarentamentos. La cual cosa es destacable. Así que es ganador de duelos. Luego es ideal para la presión alta. Ideal, absolutamente ideal. En ese sentido, que sí es así, que es un futbolista que puede formar parte de una presión alta coordinada, de cualquier maniobra para condicionar al jugador que tiene el balón. Porque salta muy rápido, muy potente. Además es resistente para encadenar una presión tras otra, tras otra. Y en ese sentido es muy, muy bueno. Básicamente, sin balón, todos estos aspectos acaban siendo un extra, como os decía. Eso pasa porque acaba recuperando muchísimos balones. Y luego es un jugador que da muchísimas ayudas a sus compañeros. Si unimos todo lo que hemos explicado hasta ahora, un jugador que abarca mucho campo, que además es potente, que es resistente. Eso hace que acabe robando de manera directa y también indirecta muchos balones. De hecho, siempre acaba por encima de las siete recuperaciones. Y como os digo, con esa presión que hace, a veces no recupera él, pero algún jugador cercano. Con lo cual, defensivamente, ahí es un extra. Cosas para mejorar. Tiene bastantes. Y en clave, Barça. A mí me ofrece ciertas dudas. Es un buen jugador, pero ciertas dudas. Y las dudas pasan por muchas de las cosas intangibles. Es decir, en un mediocampista, primero de todo, no es posicional. Y para jugar en un juego de posición tiene muy difícil adaptación. Tendría que hacer una comprensión muy, muy rápida y muy acelerada. No es un jugador, como os digo, para formar parte de eso tan importante, que es el juego de posición, que muchas veces es no invadir zonas de tu compañero cercano. Sea tu extremo, porque le estás quitando la posibilidad de hacer uno contra uno. Sea tu pivote, le estás quitando la posibilidad de recibir solo y poder circular el juego. Sea tu nueve, le estás quitando la capacidad para que puedan conectar con él. Así que, posicionalmente, tiene difícil encaje. Luego, los intangibles, en los cuales yo me fijo muchísimo, porque era mediocampista, de la perfilación, de cómo ofrece apoyos, ahí es discreto, ahí es flojo, en el sentido de que muchos de sus apoyos no ha bien perfilado y luego tiene que dar... Por eso tiene que utilizar muchas veces la conducción, porque primero no va bien perfilado, luego los controles acostumbran a ser en estático, pocos son orientados y los que orienta a veces se le van un poco más largos. Aunque sea un jugador, repito, dotado técnicamente, pero en este sentido de los intangibles, ahí le falta. Algunas veces realiza el apoyo yendo en perpendicular, no dejándose caer yendo en diagonal, que es como se tienen que hacer los apoyos por si hay una recuperación del rival que no te haga tanto daño. Si vas en perpendicular, facilitas un poco la presión de tu par. Estas cosas tan importantes que sirven para dar velocidad al juego, que sí no las tiene. No las tiene ese control pase, ese dejar correr el balón, ese control orientado para superar ya de primeras, eso le falta a las perfilaciones. Con lo cual, hay aspecto para la mejora y que dan ciertas dudas para introducirse en la filosofía Barça. Luego, el golpeo. Hemos hablado del golpeo. Tiene muy buen golpeo, duro y lo prueba y ahí nada que decir. La precisión la tendría que mejorar. Solo el 33% de sus golpeos van a portería, pero sin duda no... Vaya, es un jugador que confía en su chute porque no duda en emplearlo. Así que, bueno, todo eso lo que hemos comentado os he descrito un poco lo que es que sí es. Y en conclusión, viéndolo en el balsa de Xavi, vamos a ver, a mí siempre me gusta conceder la oportunidad de cualquier entrenador que seguro que tiene un plan para que sí, como para todos los jugadores, darle esa oportunidad, el beneficio de la duda que se dice. Si Xavi lo quiere, si ha pensado en él, es porque lo querrá utilizar de una manera determinada que va a sumar para el equipo. ¿Cómo puede ser eso? A mí se me antoja jugando como tercer escalón, no como soporte en ese medio de campo, sino como un llegador, como un jugador que te tire muchas rupturas. Eso es algo que no hemos mencionado y que en el Milan se ve poco porque, bueno, porque su tipo de juego es distinto, el tipo de juego del equipo, pero en el Barça, donde ya sabemos que hay veces que el Barça ataca muy bien la profundidad, cuando está en zona 1, en zona 2 de campo, donde el rival todavía no se ha puesto en bloque bajo, esos carriles entre lateral central, carril del 8 y del 10, se ataca muy bien, ahí que sí lo puede hacer muy bien, y luego este llegador, este ganador de vuelos, y luego sobre todo la presión alta y la presión pospérdida. Ahí que sí puede ser alguien que haga mejorar aún más el Barça, que ya está en muy buen momento, en todo eso. Para eso imagino que el plan de Xavi para él va un poco para aquí, pero con balón me ofrece ciertas dudas, por todo lo que os digo, por lo posicional, por los intangibles, por la calidad que hay en la medular del Barça, todos los futbolistas tienen mejor combinación que él, pero sin duda es una pieza distinta, una pieza para utilizar en momentos determinados, solo Xavi lo sabe, pero seguro que tendrá un plan para él.